A los patos les encanta cuando hay así, se bañan entre los charcos, los patos fueran millonarios de charcos. Bueno amigos, bienvenidos a un video más, Dios los bendiga, gracias por estar aquí en nuestro canal, suscribirse, comentar, y pues ahora estamos aquí en familia, ahí está Andrés, hola que tal como están, él va manejando, bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a este nuevo video, días que no hemos estado subiendo videos, no sé, en el canal mío, Bueno miren, que está pasando aquí ahorita, miren, aquí está puro río, ya no se mira la línea, ya con razón se rompe eso, bueno pues precisamente el día de hoy, Andrés tiene mala suerte, Dijo que era su cumpleaños, casi vino la tormenta, bueno amigos, como dijo Gabriela, hoy es un día especial, pues Andrés está de cumpleaños, Bueno amigos, entonces pues ahorita, hoy Andrés está de manteles largos, Hoy 22 de agosto, naciste tú, así dice mi mamá, cuando nací dice que había mucho temblor, así, bueno, y ahora hay mucha lluvia, por eso le salió así, tembloroso, Bueno pues gracias a Dios, Andrés ahora está cumpliendo 34 años, pues ya es un señor, ahora ya es un señor porque ya tiene hija, Ay ya, ahora es don Andrés, ahora es don Andrés, don Andrés, es santamente ser joven, dice, Hoy te dicen viejo, Bueno, pues como ya les comentamos, Andrés ahora está de manteles largos, de fiesta, Entonces, feliz cumpleaños amor, que Dios te bendiga, y pues que te dé muchos años más de vida, y pues aquí está Ángel, Hola, ¿qué le voy a decir Andrés? Feliz cumpleaños, gracias, porque ya está grande, ¿sí? Aquí está la tuca, hola, ¿qué le voy a decir Andrés? Feliz cumpleaños, papá Lo que le digo es que, lo importante aquí es que haya salud, y punto, bueno, entonces, hoy vamos a, vamos a un lugar, a pasear, va, a caminar, digo yo, para distraernos, ¿sí o no? Ajá Y vamos a ver qué pasa Mira Pues, como es su cumpleaños de Andrés, y también ya, ya un mes, o dos meses que no salimos así a pasear, va Andrés ¿Quién está poniéndose para ti? Yo tengo alche de pasear Ajá Entonces, ahora aprovechando, vamos a salir a pasear, a festejar su cumpleaños de Andrés, dice la alabanza Voy de camino, a esta hermosa ciudad Qué lindo el camino, o sea, mira, con la lluvia, como que le da un toquecito Y más las montañas, los árboles con agua Y más las montañas, los árboles con agua Ah, sí Yo no siento aquí, calor, no, si es calor, no, si No, no, si es calor Bueno, amigos, llegamos a, a la plaza, Las Américas van es igualmente oh si pues walma entonces como les dijimos que andábamos paseando con andrepa pues yo no le he dado nada por ser su cumpleaños la verdad que estaba muy ocupada entonces no tuve tiempo pero llegamos a una área que tal vez le va a gustar a el entonces vamos a llegar 15 años muchas gracias gracias entonces yo le quiero dar un regalo a el pues como no le hemos dado entonces entonces pues ¿cuál que osas tú? o este o este o este está más grande que yo o este ¿cuál que eres? el oso es mejor ¿es mejor el oso? si es mejor el oso este da miedo a ver ah ese es un perrito este es un perrito este es un oso es mejor el oso si tú fueras ¿en qué escogerías? el oso tiene sus cejas mira yo escogería el oso bueno bueno entonces ¿cuál que es el oso? el oso tal vez el oso si bueno entonces vamos a hacerle su regalo Andrés así que venga para casa ¿cuáles son del mismo color? son del mismo color ¿allá está de otro color? el papá la mamá déjala ahí y viene para acá ¿y este? cualquiera ¿cuál te gusta más? ¿cuál te gusta más? la Gabriela es súper bien Ashley ¿cuál te gusta? yo digo que este creo que este ¿este? sí venga pónjalo ahí ya o ya no se quedan ahí bueno pues ahora como es su cumpleaños Andrés vamos a entregarle el vamos a entregarle su regalo ¿no es una pónica? ah pues muchas gracias un beso que le tiene la pónica una pónica la pónica la pónica la pónica la pónica la pónica la pónica oh ahora ya tiene pareja también el peluche de mi mamá que tiene así que tenemos uno grande ya también y pues este es con mucho amor para él por el día de su copia bueno amigas entonces ya pues paseamos un rato Andrés ¿cómo te sentís en tu cumpleaños? un momento en familia porque nosotros últimamente nos hemos pasado solo trabajando entonces ahora pues vamos a disfrutar un poco y luego pues nos vamos para nuestro hogar celebrando el cumpleaños de Andrés cuidado aquí hay pastel bien bonitos bien bonitos exacto pero eso es mandado a hacer de barro bueno amigos entonces pues aquí estamos venimos a con el cumpleañero señor señor y mi pastel pantal también así tengo músculo todavía así 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 bueno pues una vez se daña o no se daña ché ¿qué pasó? usted está brava qué bueno ya son cinco ya son cinco no ya lo voy a comer no a él le gusta romper es que mira que este es un juguete por él entonces vamos a cenar algo pues sí un familia ¿no? entonces mami y bueno amigos así es como pues ya disfrutamos de de una deliciosa cena el cumpleañero los próximos en cumplir y yo buen provecho al cumpleañero bueno amigos entonces pues así fue nuestra cena con mi esposo chula de belleza andamos en chela en la ciudad comimos en el restaurante los siete caldos ¿no? bueno patojos venga ay dios mío aquí es una área de la ciudad si es la y este es hotel arriba ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? los siete caldos los siete caldos los siete caldos ¿qué habrá arriba? hotel mira aquí está la entrada del hotel calidad calidad bonito este lugarcito habias venido aqui de noche o no? no no con quien? con quien mas? con estas cuatro personitas que tengo aqui uno, dos, tres ya casi ella le vale ensuciarse enlodarse amigos esta gabriel asi es bueno esta se llama pradera y pues bueno asi es como paso su cumpleaños Andres y pues tal vez no con toda la familia pero si convivimos un rato a mediodía con ellos y pues aqui estamos le íbamos a decir a la mamá pero a la de Andres pero ella solo vive ocupada entonces dijo Andres mejor no la molestemos tal vez esta ocupada y nos venimos pero ahorita pues el pastel va a ser con ella tal vez vamos a ver donde el pastel viene entonces lo vamos a llevar para la de ellas si happy birthday to you los dos el papá de agosto la hija de septiembre y la tuca de octubre y la tuca de octubre mano del ángel no hacia un lado vamos y la tuca de octubre y la tuca de octubre